que yo diga esto, porque yo me atreví a decir una vez que un año de postnatal era mucho. Ahora, hay contratos colectivos venezolanos que ya llegan casi al año de postnatal. Entonces retiro lo dicho. Pero bueno, estos son pisos, porque los contratos colectivos los mejoran casi todo. Son pisos, se le da cinco meses al postnatal mínimo, o sea, cualquier trabajador, aunque no tenga contratos colectivos en cualquier parte del país, cualquier trabajador va a tener cinco meses y mes y medio de pre. Nosotros, la Comisión Presidencial, propuso que el pre fuera obligatorio, pero el presidente dijo que no, que las mujeres son libres y que no es obligatorio. Bueno, obligatorio es lo que significa, que tienen que cumplirlo porque sí, porque ustedes agarran y lo negocian y se lo pasan para el post. Nosotros fuimos con nuestra cara muy humilde de ese presidente. Hay que poner a mujeres que cumplan su pre porque eso es bueno para la salud de ellas y de los niños. No, 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 las mujeres son libres. Son libres de hacer lo que le hagan. Y atrévase a decir que no. Igualdad de género. Bueno, entonces, además, todo lo que ya ustedes saben, lactancia materna, se garantiza un espacio para que se dé de mamar a un bebé y unas horas disponibles para eso. La parte formativa es otro aspecto importantísimo. Bueno, como vimos, aquí se ve todo, que la Ley Organística del Trabajo tiene... Y el fuero de dos años. Dos años para padre y madre de dos años. Bueno, ustedes, las mujeres de FETRABUE, firmaron un contrato colectivo hace cuatro años en donde el post era de... ¿De cuánto era? ¿Seis? El post de seis meses. El de los... El de los... O sea, que superamos la ley. Hace dos años ya superamos la ley. Y teníamos el permiso por una tapa de los hombres. ¿De un mes? De 20 días. De 20 días. Se atrevió y se fue delante de la ley. Hace cuatro años, pero bueno. Pero no importa. La ley es para proteger a los que no tienen contrato colectivo. Pero bueno, seguimos. Decía la formación. La formación, ¿qué es? No es nada más. No es nada más la formación académica. Ah, bueno. La jornada de trabajo, estamos reduciendo la jornada de trabajo en un plazo máximo de... De un año. Pero ya nosotros tenemos 35 horas. Los trabajadores universitarios. O sea, que no tenemos... Estamos buscando espacio libre para que los trabajadores de otras áreas que tienen sus 44 horas ahorita tengan más tiempo libre los sábados. Pero la formación no es formación para solamente la formación académica. No es nada más garantizar la formación académica. Sino que en el mismo proceso social de trabajo, en el proceso de trabajo, los trabajadores sean incentivados para su autoformación en el proceso social de trabajo. ¿Y qué es el proceso social de trabajo? Bueno, el proceso define la Constitución. ¿Verdad? En Venezuela el trabajo es un proceso social donde participamos todos. No solamente el trabajador en forma individual que cumple una función. Sino todos los que están inmersos en el objetivo de generar riqueza cada día para el beneficio de la sociedad y los trabajadores. Entonces, hay varias cosas importantes. Como por ejemplo, que todos los centros laborales van a tener una... Están obligados. Todos los centros laborales a generar formación. Formación para los trabajadores que estén en sitios aledaños de los centros laborales. Formación en qué? En lo que hace, produce o desarrolla la empresa, sea privada o sea pública. Entonces, la formación empieza a tomarse como una reivindicación importantísima y primordial en toda la estructura de la ley. Los sindicatos fortalecidos, desarrollados. No hay posibilidad. Nadie va a pensar de que la ley iba a eliminar sindicatos, como intentaron decir. Cero. Sindicatos fortalecidos, protegidos, desarrollados. Las convenciones colectivas. Que se le pone límite. Que no sea eterna la discusión. ¿Verdad? Y por último, se crean los consejos de trabajadores, pero como no tenemos la discusión finiquitada, porque todavía hay que trajinar más este debate, se remiten los consejos de trabajadores a una ley especial. A una ley especial que va a ser la que va a decidir. A regir. A regir. Las leyes especiales las va a ser la Asamblea Nacional, obviamente, pero es igualito, el debate va a ser idéntico, tenemos que participar activamente en las consultas para desarrollar las leyes especiales. Los consejos de trabajadores, ¿para qué? Para dirigir la empresa socialista bolivariana, la socialista para dirigir, la empresa básica para dirigir, para dirigir significa planificar, discutir las áreas productivas, criticar, corregir, en las instituciones del Estado, para participar en las políticas, en la elaboración de políticas y eficiencias de las instituciones del Estado, y en las empresas privadas para la contraloría social, para garantizar que la empresa no se vaya con la cabulla entre las patas. Y la distribución equitativa de la riqueza y de la gracia. Ahí, en la chuleta que le pasaron a los periodistas, en la rueda de prensa que hizo la Comisión Presidencial, yo me salí un poquito porque no tenía, me da pena, porque la chuleta decía, decía palabras muy académicas, decía, para evitar que los patrones se vayan con la cabuta y las patas, y dejan a los trabajadores guindando, se garantiza el derecho a la ocupación. Ah, bueno, esto no lo lee. En el caso de las empresas privadas, que simulan quiebra o quiebran, simulan quiebra o quiebran, cuyos empresarios huyen del país o simplemente dejan la deriva. Primero se garantiza, primero se garantiza el puesto de trabajo, el derecho al trabajo. No es como ahorita que el presidente tiene que expropiar y un decreto puede durar un tiempo. Hay ahora un procedimiento expedito dirigido por el Ministerio de Trabajo con el cual los trabajadores ocupan la empresa para garantizar el puesto de trabajo y siga habiendo empleo para los trabajadores. Y a la hora de liquidar, aquí se liquidaba y empezaban a pagar las cuentas a los bancos, a la hora de liquidar, el primer pago que se va a hacer es el pago de la prestación social, salario, las deudas con el trabajador. Primero deudas con el trabajador y después todos los demás que haya que pagar las deudas con bancos, con proveedores, en segundo término. Entonces se defienden todos los trabajadores de esos que han tenido que pasar hasta años de lucha para una expropiación y eso va a ser expedito, se va a ser en forma directa. Entonces no hay ninguna... Y ustedes saben que en la Comisión Presidencial, yo voy a echar una anécdota para terminar esta intervención. En la Comisión Presidencial tenemos un empresario. Ahí hay cinco sindicalistas, Pérez Abá, Pérez Abá, un empresario que se define, se autodefine, empresario bolivariano y socialista. Y en el primer debate que hubo, estamos ahí todos tímidos y yo hablando, y empresario me dice, hay que desarrollar formas para castigar a los empresarios que no cumplen la ley orgánica del trabajo. No lo decimos bien, compañero, cállese la boca porque los empresarios lo van a mandar a fusilar, sus compañeros lo van a mandar a fusilar. Bueno, ese Pérez Abá se fue por todo el país explicando a los empresarios que la ley, que las transformaciones que le están dando es en beneficio de quién, por un lado el trabajador, pero también beneficio del empresario responsable, responsable, que genere riqueza, que colabore con la justa distribución de la riqueza, que no sea especulador y que tenga ganas de echarle pichón a la vida, a la revolución y a los beneficios sociales. Ese es el mensaje. En consecuencia, ya sabemos que los que no participaron, Fede Cámara, aquel dinosaurio, la CTB, no participaron simplemente porque no tenían ningún interés. Entonces, bueno, para terminar, esta ley orgánica del trabajo no es una tontería, es una ley que requiere un despliegue nacional. Yo, esta federación, debe destruir el día de hoy, y de hecho estamos destruidos ya, de que tenemos que obtener rápido la ley y generar todos comprometidos desde el día de hoy a divulgar la ley orgánica del trabajo, a discutirla con los trabajadores, no solamente con los trabajadores, en las comunidades, compañeros que tengan un consejo comunal en su urbanización, en su barrio, en su habitación, llevarle la ley orgánica del trabajo a las comunidades, para que aquí, tenemos una meta, de aquí al 30 de junio, 10.000 actividades de difusión de la ley orgánica del trabajo, ¿verdad?, para llegarle a millones de compañeros que aunque intuyen, porque tienen una confianza así en la ley, intuyen que la ley es buena, hay que conocerla para restearse más todavía con la ley. En el mes de abril, la Comisión Presidencial encargó unas encuestas de opinión que las mantuvimos en silencio, las divulgamos ahora. En el mes de abril, comenzando abril, había trabajadores, 80% de los encuestados estaban de acuerdo con que el Presidente de la República aprobara la ley orgánica del trabajo, 80%, 70% aprobaban que la ley tuviera contenido socialista, los trabajadores consultados, y ahorita después del primero de mayo se repitió el estudio de opinión y de 80% subió a 85%, 85% de los trabajadores venezolanos, trabajadores, opinan que es correcto que el Presidente haya promulgado la ley orgánica del trabajo. Entonces, ¿qué nos queda, compañeros? Lo que nos queda es, nos montamos un tren que no se para, un ferrocarril que lleva a millón, que se para para montar más gente, ¿no? Pero después sigo tres de toda velocidad, luego queda más que seguir montando el tren, y con toda seguridad que este nuevo golpe que da la revolución bolivariana, un golpe que da los trabajadores, que damos los trabajadores con el Presidente, que entendemos la impotencia del Presidente de que no pudo estar con nosotros, no puede estar con nosotros en esta recorrida nacional, en esta caminata por todo el país, y lo entendemos y no se lo vamos a pedir que nos acompañe porque no puede, pero estamos seguros que esto va a redundar en una profundización de la revolución y desde luego en una contundencia, en una consolidación más aún del triunfo del 7 de octubre de la revolución. Esa es la fundamental, esta es una ley revolucionaria que vamos todos hacia adelante y independencia y parte socialista, viviremos y venceremos. ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante, comandante! ¡Vamos a hacer un fin!